¿Cómo incorporamos ahora el parámetro que crea el orden jurídico internacional? Sabemos que México ha suscrito, ha ratificado muchos tratados de derechos humanos y esa oportunidad a la que se refería María Amparo, de leer la ley de Amparo a la luz de la reforma de derechos humanos, nos genera un nuevo parámetro, una nueva forma de argumentar. Cuéntanos esa parte, por favor. Pues uno de los elementos que básicamente implicó la aprobación de la reforma constitucional de Amparo y también de derechos humanos en su momento a nivel constitucional, fue cómo se cristalizaría ya específicamente en la ley reglamentaria esta incorporación de los derechos humanos de fuente internacional al parámetro de control del juicio de Amparo. Y me parece que la ley reglamentaria lo que vino a hacer fue básicamente generar un nicho de oportunidad para que jurisprudencialmente se fuera definiendo cómo aterrizábamos esos derechos que si bien ya desde antes de la reforma se tenían que observar porque estaban contenidos en tratados vinculantes para México, fue a través de jurisprudencia que paulatinamente se le fue dotando de sentido y alcance a qué instrumentos efectivamente nos vinculan, cuáles son los contenidos y alcances de determinados derechos y cómo los armonizamos cuando veníamos de una tradición en la que el texto constitucional por antonomasia era el primer referente normativo no sólo de los juzgadores de Amparo, sino también de los propios operadores prácticos, llámense los litigantes, los abogados, los académicos. Básicamente nuestro abanico de referencia eran los derechos humanos reconocidos en el texto constitucional. La incorporación de los tratados internacionales ya como parte de este nuevo parámetro de regularidad normativa, me parece a estos 10 años de avance de la ley reglamentaria, han detonado una serie de casos cada vez más interesantes, refrescaron las ideas de lo que se podía hacer valer en la justicia constitucional. Hoy en día es muy frecuente ver que cosas que anteriormente no se impugnaban como proyectos de infraestructura se ponen a la luz del control constitucional a través, por ejemplo, del derecho humano al medio ambiente, o elementos de política pública que históricamente no se veían en el juicio constitucional. Hoy en día, a través del juicio de Amparo, se empieza a reflexionar sobre ellos y qué correlación tienen que tener con el marco de derechos humanos. Y en ese aspecto a mí me parece que uno de los retos a los que nos enfrentamos es propiamente a llegar cada vez más a las personas del amplio espectro de derechos humanos que hay en tratados internacionales que a veces ni siquiera se conocen. Hoy en día es muy fácil invocar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y todo lo que tiene que ver con sistema interamericano, pero México tiene una tradición de firmar múltiples tratados, instrumentos internacionales que contienen más de esos derechos. Entonces, como una primera aproximación, me parece que esta nueva ley y las reformas que se le hicieron específicamente en el tema del parámetro significaron abrir la puerta a nuevas preguntas que necesariamente tienen que pasar por el control constitucional y desde luego también a límites, porque los derechos humanos a veces solamente los vemos desde el punto de vista de su margen de protección, pero también pueden ser limitados. Y en eso me parece que también es hacia donde la jurisprudencia ha ido abonando.